Pero ¿cómo ve? Le voy a hacer una pregunta, sea usted muy breve porque vamos a otros temas. Vamos a hablar del embajador, ahora mismo la coalición china de Zapatero, y quién es el embajador en Pekín, de un grupo, de un cárter muy peligroso. Pero usted, ¿cómo ve ahora mismo la situación de la amnistía después de que la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa, vaya a venir a examinar, y ya vienen para acá, a examinar la calidad de la democracia y ese informe puede ser determinante para que sirva de base jurídica para luego un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo? Bueno, más allá de los temas jurídicos que se pudieran plantear en torno a la amnistía, la amnistía, ya decíamos anteriormente, es inaceptable. Es inaceptable porque rompe el principio de convivencia entre españoles. Cuando se nos quiere mandar un relato de que esto mejora la convivencia en una parte de España, pues la rompen el resto de España. Porque nos lleva a pensar que la única diferencia que existía entre un día y el después era la necesidad de unos votos para sacar adelante un gobierno. Bueno, se nos estaba diciendo el mismo día 23 que no a la amnistía por parte del gobierno. El día 24 se nos dice que sí a la amnistía. Bueno, pues es evidente que lo único que ha cambiado era la necesidad de detener un gobierno y evidentemente la amnistía no es un mensaje bueno para los españoles.